¿Qué tal amigos? Bienvenidos a lo mejor y lo peor del gran premio de China 2024. Vamos a empezar por la nota de la carrera y le voy a dar un 7. Mucha degradación de neumático y un circuito que permita adelantar, da juego siempre, una maravilla china. Le hemos echado mucho de menos en el calendario. Carrera entretenida, ya digo, sin emoción por la victoria, eso por desgracia lo damos por hecho este año, pero sí por el resto de posiciones, el resto de posiciones se han estado bastante reñidas, incluso un poquito hasta la segunda posición, así que bueno, pues un 7. Mi piloto sorpresa de hoy me ha costado bastante decidirme, pero se lo voy a dar a Nico Hülkenberg, que se ha llevado el último puntito disponible de la carrera. Haas aquí parecía que iba a sufrir más que en otros circuitos para poder optar esas posiciones, pero han aprovechado muy bien el abandono de los dos RB que estaban bastante fuertes, especialmente Daniel Ricciardo. También es verdad que Magnus han ayudado bastante con su noda en ese aspecto, pero bueno. Mi piloto de excepción del día es Checo Pérez, muy fuera de ritmo, a un mundo de su compañero, ha quedado a 20 segundos incluso con safety car y no ha podido ni acercarse a Norris en la parte final de la carrera. Todos dábamos por hecho que cuando se quitara de encima a Leclerc, con quien sí ha podido, iría por Lando Norris después y no ha podido con el piloto inglés, no ha podido con el McLaren. Entonces sí, cumple lo mínimo con el podio, se sube al podio, queda tercero, pero esta pedosa Checo Pérez no se le debería escapar. No es una mala carrera como tal, porque insisto, llega al podio, cumple lo mínimo, pero esa segunda posición debería haber sido sí o sí del piloto mexicano. Y por supuesto, mi equipo sorpresa de hoy es McLaren. No esperábamos verlo también aquí este fin de semana, especialmente a Lando Norris. Incluso la carrera de Piastri también la valoro bastante, porque ha tenido daños durante gran parte de la carrera, ha tenido daños en el suelo y ha podido quedar por delante de Hamilton con bastante facilidad, ha podido sacar una octava posición. Es decir, un McLaren tocado, un McLaren con daños, sigue siendo mejor que un Mercedes. El saltito que han dado ahora mismo, que ya se va viendo en la temporada, es espectacular. Está en Ferrari y McLaren en una liga y Mercedes y Aston Martin en otra. Y mi equipo de decepción, como os decía un poco antes, es RB, pero no es por su culpa. Claro, pobrecitos, el porrazo de Stroll a Ricciardo le deja completamente fuera de la carrera, le obliga a abandonar después, en un momento en el que además iba en novena posición y quién sabe si podría haberla peleado un poquito mejor. Y Magnussen, en un incidente que no me parece tan tolpe como el de Stroll, termina dejando fuera a Sunoda y los dos pilotos fuera de carrera. En un fin de semana en el que, insisto, creo que RB tenía serias posibilidades de poder rascar puntitos aquí, de que ese último punto hubiera sido para ellos. Así que, aunque no es su culpa, estarán decepcionados en la casa fanza. Y el momento de la carrera, hoy no lo voy a coger de la carrera en sí. Y lo voy a dejar con la imagen, para mí, tan bonita que hemos tenido al final de la carrera. Ha empezado siendo un poco cómica y luego ha terminado siendo algo emotiva, que es como el Gran Premio de China ha dejado un cartelito de posición 1, 2 y 3 para los tres primeros y luego un cartelito de que ponía Zu, para que se pusiera Zu. Y ha llegado, ha aparcado en su cartelito de Zu, se ha bajado del coche, toda la grada le ha empezado a ovacionar, a aplaudir, a volverse loca. Y Zu, que el hombre no ha hecho una carrera muy buena precisamente, incluso podría ser hasta el piloto de septiembre del día por correr en casa, ha quedado decimocuarto, pues se ha emocionado. Y ha sido muy bonito, es la primera vez que un piloto chino corría aquí en China y quizá hasta sea la última. Así que ha sido un momento muy bonito, un momento muy emotivo. No ha sido momento de la carrera porque no ha sido en la carrera per se, pero me voy a quedar con esto. Ese momento tan bonito de Zu con su grada. Y la polémica de la carrera, aunque realmente sería de la sprint, ¿vale? Pero no vamos a hablar de ello, vamos a hablar de la carrera. Estaríamos hablando si no de lo de Fernando, desde luego. Me voy a centrar aquí en Stroll, ¿vale? Se lleva por delante, lo acabamos de comentar, pero se lleva por delante literalmente a Riquiardo. Le provoca daños obligándole a abandonar. Y lo que me ha cabreado de verdad, lo que me parece polémico, es la sanción. ¿Vale? Le han metido 10 segundos, que hasta ahí todo ok. Y quizá hasta sería algo más, porque desde luego no me parece igual de sancionable que lo de Magnus en Isonoda, pero bueno. Y le han metido 2 puntos de superlicencia. De ayer, ¿eh? De ayer es el precedente en el que a Fernando Alonso, por un toque normal con Carlos Sainz, normal, una pequeña colada de Fernando y ya, le metieron 3 puntos de superlicencia. A mí que me lo expliquen. Lo siento mucho, a mí que me lo expliquen. Si esto no es una persecución de la FIA Alonso, no sé qué es. Y me voy a repetir, pero me da igual, el peor piloto del día. Yo lo siento. Siento que este nombre salga tantas veces en esta sección. No tengo nada en contra de él, pero es Lance Stroll. Es que no voy ni a desarrollar. Y no estaba haciendo una mala carrera del todo hasta el momento del incidente con Ricciardo. De hecho, la primera mitad de la carrera, le hemos visto recuperar posiciones, le hemos visto pelear bien, pero no te puedes llevar a un piloto por delante cuando llevas 8 años en Fórmula 1 en un frenazo. No puedes, no puedes. El peor piloto de la carrera. Ya está. Lance Stroll. Lo siento mucho, Lance. Espabila. Y el mejor piloto del día, el Driver of the Day. Hoy estoy de acuerdo con la votación del público. Hoy se lo voy a dar a Lando Norris. Insisto, actuación impecable. Ritmo genial. Contra el que nada han podido hacer. Ni Pérez, ni los Ferrari, ni nadie. ¿Vale? O sea, bueno, Verstappen sí. Verstappen sí que ha podido bien, con bastante holgura. De hecho, Verstappen nunca le meto en esta sección de mejor piloto, pero hoy podría serlo también. Muchas veces podría serlo Max Verstappen. Pero como es tan fácil cuando no tienes un rival cerca ni nada, hacerlo bien, lo solemos valorar menos. Creo que nos pasa a todos los que hablamos de Fórmula 1. Pero me parece especialmente minitorio lo de Norris, porque ayer en la salida sprint tuvo un pequeño fallo, junto a Hamilton, estando en paralelo. Perdió el control del coche, se fue por fuera, pisó zona húmeda, y perdió un montón de posiciones. Y hoy se ha recompuesto perfectamente, hoy lo ha hecho genial, hoy no hay nada que le puedas criticar a Lando Norris. Nada en absoluto. Así que estoy muy contento con este nivel de Lando Norris. Está haciéndolo esta temporada mucho mejor que Piastri. Es verdad que hoy Piastri ha tenido daños en el coche y no es el mejor día para comparar, pero cada día más cerca de poder rascar su primera victoria en Fórmula 1. Creo que ya es el piloto con más podios sin haber conseguido su primera victoria en Fórmula 1. Es una estadística un poco fea, es verdad, no es una estadística de la que presumir. Pero también es cierto que Lando Norris nunca ha tenido realmente un coche para ganar carreras. En toda su trayectoria en Fórmula 1 solamente ha habido una victoria de un compañero suyo de equipo, que es Ricciardo, en aquel extraño Gran Premio de Italia. Así que muy bien, muy bien. Lando Norris, de verdad, me gusta mucho Lando Norris. Me gusta esta versión de Lando Norris que veo. La versión que llevo viendo años, es un piloto muy, muy bueno. Y me gusta mucho la pinta que tiene McLaren a ver si son capaces de, si no llegan a Red Bull, dar una competencia chula con Ferrari y que veamos emociones por eso, por el segundo, tercer, cuarto, quinto puesto. Que hoy es lo que hemos visto en este Gran Premio. Y nada más, hasta aquí lo mejor y lo peor de la carrera, el Gran Premio Chile de 2024. Por supuesto, quiero leeros a vosotros en comentarios, quiero que dejéis vuestros premios, con cuáles estés de acuerdo y con cuáles no. Y nos vemos en más vídeos esta semana. Hablaremos un pequeño repasito a la carrera más extendido, donde yo me explayaré más y quizá me cabré más. Y ya sé, que os suscribáis al canal y que muchas gracias a todos por verme. ¡Chao! 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 ¡Chao!